En esta Eucaristía le damos gracias a Dios, que por intención Dios de Santa Lucía bendita contiene la salud sexual en la obra de Castaneda, la obra de Castaneda, la obra de Castaneda. Oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para Dios y para nuestro servicio de todos los santos Diosos. Oración sobre las ofrendas del pan y del vino. Te rogamos Señor que vives proficio a los dones de tu iglesia, que da un pan divino. Que no se presenta oro en cien primeras, sino aquel que por estos mismos dones se manifiesta, se inmola como alimento. Jesucristo que vivió reina por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos nuestra oración de acción de gracias al Padre. El Señor es mío con vosotros. Y con vuestro espíritu. Le mantemos del corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra deber y salvación. La desgracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre, el canto. Dios, a los poderos y el eterno. Por Cristo, a nuestro Señor. Amén. Amén. Porque hoy no es presente el intercambio de nuestra salvación, ya que el ser ha subido en nuestra fragilidad. Con su palabra no solo cambia en el norte perpetuo la condición humana y mortal, sino que además, por esta admirable participación, llegamos a ser eternos. Por esto, unidos a los corazones a los grandes, ya que amamos, ya que la alegría del tiempo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. O sea, los corazones a mi salud. Que nos está el cielo y la tierra, bendito. Oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene. En un Señor. Oh, sana en el cielo. en el cielo. Salve de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la presencia de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a tu pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias a tu pasión y lo dio a tus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, aumenta mi fe, perdona mis pecados, regálanos la salud y danos tu paz, Señor, ahora que estás presente entre nosotros. Dios mío y Dios mío y Dios mío, que será entregada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Señor mío y Dios mío y Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu a la hora de mi muerte. Amén. Aquí está el sacrificio de Cristo, misterio de nuestra fe. Señor Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Así fue, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y le damos gracias por el que nos hace siglos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de su Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, a nuestros domingos y pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Sea misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, respondo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Amén.